Retornamos con las informaciones, hablemos del mundo destinado para mitigar los incendios en la Chiquitania, 15 millones de dólares ha llegado hasta el momento. La oposición continúa insistiendo que Bolivia se declare en emergencia por los incendios para recibir la ayuda internacional. El presidente en ejercicio indica que Bolivia hace meses ya recibe el apoyo internacional y que solo Bolivia ya destinó 15 millones de dólares. Todo el Estado en su conjunto se ha puesto a la orden para enfrentar estos incendios, seis ministros, gabinetes de emergencia, todas las instituciones del Estado, contratación de aviones, de helicópteros, los aviones más grandes del mundo, los helicópteros más grandes del mundo. El pedido de ayuda a todo el mundo se lo ha lanzado, se ha pedido ayuda a todo el mundo y estamos enfrentando con los recursos del Estado y la ayuda del mundo estos incendios. Y vuelvo a repetir lo que repito cada semana, agradecemos mucho la ayuda internacional, muchas gracias, pero está claro que la ayuda internacional siempre va a ser escasa, siempre va a tardar y siempre va a ser temporal. Estos incendios se enfrentan con el esfuerzo de los propios bolivianos. La ayuda internacional ya está convocada, ya está declarada, ya se ha hablado con todos los países del mundo. Hemos gastado ya más de 15 millones de dólares en los helicópteros y en el avión y si hay que gastar otros 15 o 20 o 30 millones de dólares los vamos a gastar. Tenemos presupuestado todo el dinero necesario para enfrentar esta tragedia de los ingenios en la Chiquitanía.